Hola a todos, en la censo estamos con Juan Diego Gutiérrez. Juan Diego, tres triunfos importantes para Unión Guaral y victoria por fin. Sí, sin duda hace mucho que no ganábamos, entonces viene bien la sumar a tres. No solo por los tres puntos, sino también por la confianza. Si te das cuenta, en el segundo tiempo no pudimos mantener el nivel del primero. Y eso básicamente es porque estos triunfos son los que te dan confianza para seguir manejando todo el partido. Claro, ¿qué cambio para el equipo pudiera conseguir esa victoria después de muchas fechas realmente, Juan Diego? Bueno, nada, hicimos el gol y después, por lo menos en el primer tiempo, en el segundo tiempo, ya el equipo que da perdido no tiene poco que perder, entonces ya van a atacar con ellos. Obviamente, no era lo que nosotros esperábamos, pero bueno, el partido se ha ido así. ¿El primer tiempo pudieron aumentar más el marcador? ¿Quedó corto el primer tiempo este, Juan Diego? Sí, son ese tipo de cosas que te digo que nos faltan. En ese momento todavía es para agarrar un poquito más de confianza y poder manejar más el partido. Claro, ¿qué es lo que viene para el equipo? Este triunfo que fue muy importante para ganar confianza más que todo, Juan Diego. Sí, básicamente es eso. Seguir ganando confianza. Espero que nos hemos dado cuenta que podemos. Y a seguir con nosotros.